El verdadero creyente no tiene áreas en el cual le dice a Dios esto queda a mi cargo, mi trabajo es lo mío, vos no te metas, o mi familia esto, o mis emociones yo las manejo, no, todo tiene que estar bajo la gracia de Dios, yo lidero mi familia en base a la palabra de Dios, hago mi trabajo en base a la palabra de Dios, gasto mi dinero en base a la palabra de Dios, toda la de mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi sentimiento, mi vida espiritual está en dependencia y obediencia total hacia Cristo, eso es lo que se espera que un cristiano sea, por lo tanto la humildad es depender entera y totalmente de Dios, esa es una persona humilde. Hace ya cinco o seis domingos que estamos hablando de la humildad del cielo, pero más que nada la humildad, hoy quiero encarar este tema, este estudio nuevamente, pero desde la perspectiva de Dios, como es Cristo y como somos nosotros en cuanto a la humildad, yo creo que va a ser la entrega más profunda de todas las que hice hasta el momento, realmente es profundo y me gustaría que ustedes lo estudien, porque cuando entendemos la humildad y empezamos a trabajarlo desde el punto de vista espiritual, podemos trabajar desde el lugar correcto este tema de la humildad, ¿qué es el lugar correcto? Tiene que salir del corazón, tiene que salir de tu interior, no una expresión externa nada más o un esfuerzo externo, uno puede aparentar ser humilde por su educación, por su ubicación, porque es una persona con decoro, pero no ser de ninguna manera humilde en su corazón y tampoco podemos procurar en el sentido como que yo me esfuerzo carnalmente para lograr algo tan profundo y espiritual como esto, es algo que necesita del conocimiento de Dios, a Dios le conocemos a través de su palabra y necesita de la oración y de una firme decisión personal de buscar ese carácter. Hoy vamos a mirar en toda la humildad del carácter de Dios y de Cristo y daremos un enfoque teológico espiritual al tema. Leo Apocalipsis 11.36 Y echaban sus coronas delante del trono diciendo Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos 11.36 también escribe el apóstol Pablo Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo que todo versículo nos dice y quiero enfatizar hoy es que Dios creó el universo para su gloria y para hacernos partícipe a nosotros, sus criaturas, de su gloria y de su amor. Ahora, insisto en esto, cuando vos miras el cielo a la noche en una oscuridad absoluta y ves la Vía Láctea y todas las millones y millones de estrellas tan impactantes y decís qué grande es el universo, esto que estoy viendo apenas es nuestro barrio, es la Vía Láctea, es una galaxia de las miles de millones de Vías Lácteas que hay, o sea de galaxias que hay, inmensamente más grandes que esta. Solamente nuestro barrio cruzamos en 100 años luz, 100, mil años luz, 100, mil años luz, 100, mil años luz, de punta a punta solamente nuestra galaxia. Qué grande es el universo. Evidentemente no podemos estar solos. Y ahí ya empiezan las especulaciones sobre extraterrestres y todas esas cuestiones. La verdad es que no estamos solos en el universo, porque en el universo hay miles de millones de seres humanos que han vivido, que han sido salvos, que se han perdido, que vivimos físicamente aún, miles de millones e incontable cantidad de ángeles dispersados por todo el universo conocido y no conocido y la misma presencia de Dios que llena todo el firmamento. El universo ha sido creado para la gloria de Dios. El Salmo 19, 1 dice, El cielo anuncia la obra de tus manos, perdón, el firmamento anuncia tu gloria y el cielo la obra de tus manos. La gloria de Dios. El universo está hecho para mostrar el poder y la gloria de nuestro Dios, no para que lo habitemos un montón de extraterrestres, no, es para eso. Pero si es realmente para nosotros, sí es grande. Pero si es para mostrar la gloria de Dios, es pequeño el universo, porque su gloria es aún mucho mayor que ella. El que creó, dice acá estos dos versículos, todo eso que vemos y todo lo que nosotros somos, dice que nos creó y nos sostiene. No es que hay, como dice el deísmo, el deísmo es una filosofía no cristiana, que dice que Dios creó el universo, pero lo abandonó, o sea, creó sus leyes y lo dejó, ¿verdad? No, Dios, cada átomo que hay en este universo tiene el control de qué movimiento va a hacer o lo va a dejar de hacer. Entonces, cuando Él creó a sus criaturas, ¿a quiénes? A los ángeles, al ser humano, a los animales y a todo ser vivo que pueda haber, no le dio, escuchen, no le dio nada que ellos puedan poseer por sí mismos. Repito, nada tiene el ser humano, ni los ángeles, ni los animales que son de ellos mismos, ni siquiera nuestra vida. No es tuyo tu dinero, ni tu inteligencia, ni tu trabajo, ni tu carisma, ni tus dones, ni tu vida. La Biblia dice que ¿quién podrá extender su vida un poco más solamente si es que Dios así no lo desease? Nadie puede decir aquí, me gusta tanto la vida que decido vivir 200 años. No, por más que nos guste la vida y por más ganas tenemos de vivir, en algún momento moriremos. Nadie puede asegurar acá y decir, en 30 años me voy a morir. No, porque puede pasar hoy mismo. Así que nada es el hombre, el ser humano sin Dios. Ahora, esto que voy a decir ahora es para los creyentes, para los que dicen yo quiero caminar bajo la gracia de Cristo, yo quiero caminar en la fe en Cristo, yo quiero que Dios sea mi todo. Eso es lo que se supone que un creyente va a decir. Quiero decirte que todas tus acciones, que todos tus pensamientos, sentimientos, todas tus relaciones, tu trabajo, tu espiritualidad, tu familia, todo debe de estar en la absoluta dependencia y obediencia hacia Dios. El verdadero creyente no tiene áreas en el cual le dice a Dios esto queda a mi cargo, mi trabajo es lo mío, vos no te metas, o mi familia esto, o mis emociones yo las manejo. No, todo tiene que estar bajo la gracia de Dios. Yo lidero mi familia en base a la palabra de Dios, hago mi trabajo en base a la palabra de Dios, gasto mi dinero en base a la palabra de Dios, toda la vida de mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi sentimiento, mi vida espiritual está en dependencia y obediencia total hacia Cristo. Eso es lo que se espera que un cristiano sea. Entonces Dios con el mismo poder que creó el universo, con ese mismo poder lo sostiene. Por lo tanto, la humildad, esta es la definición final de la humildad, es depender entera y totalmente de Dios. Esa es una persona humilde. Vemos el mundo que no solamente no le interesa a Dios, sino que ni siquiera cree en Dios. Ese es el sumum del orgullo, es todo lo contrario. El primer deber y la más alta virtud de una criatura es depender de su creador, porque es así. Dios lo sabe todo, lo es todo, creó todo. Nosotros somos seres creados, lo sabemos todo, no tenemos control de todo. Entonces, absolutamente razonable, es absolutamente digno, es absolutamente virtuoso que una persona humilde diga, yo voy a depender en todo de mi creador y de mi salvador. Es una gran virtud cristiana que la demostramos en nuestra dependencia total en todas nuestras vidas. No tenemos caja negra en nuestra vida, dependemos todo de Dios. Pero el orgullo, como dije recién, que es todo lo contrario, es la soberbia de creer que se puede vivir sin Dios. Y ese orgullo llega en tal extremo que no solamente no se depende de Dios, sino que no se cree en Dios. El sumum del orgullo, el sumum de la rebeldía, es el ateísmo. El ateo para la Biblia está irremediablemente perdido. Me puede decir, no, pero yo estoy convencido porque estudié y leí que Dios no existe. Y no es una rebeldía, sencillamente una convicción razonable de que Dios no puede existir. Bueno, yo te voy a mostrar que es un orgullo. ¿Por qué? Porque vos no lo puedes saber todo. Porque vos sos un ser limitado. Porque vos ni siquiera conoces el 1% de todo lo que ya se conoce. Ni siquiera lo que ya no se conoce. Porque hay gente mil veces más preparada que vos, más inteligente que vos, más laída que vos, que creen Dios con razones bastante razonables. Así que tu decisión de no creer en Dios en base a tu información es sesgada y limitada y al fin y cabo una decisión de fe negativa de si Dios no existe. Yo no sé ni el 1% de lo que hace sabe William Lane Craig o lo que sabe el maestro R.C. Sproul o John McArthur o C.S. Lewis por nombrarte filósofos, pensadores cristianos de altísimo nivel o lo que sabe un Anthony Flew que era el papa del ateísmo en el siglo XX y luego se terminó convirtiendo en un creyente por convicciones no emocionales ni espirituales sino filosóficas. Así que si esa gente cree en Dios y vos que a lo mejor no tenés ni dos, tres leídos 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 en tu vida, no sé si vas a tener mucha autoridad para decir me convencí y llegué a la conclusión y esto es la parte final, Dios no existe. Yo quiero decirle con todas las letras que ese es la mayor rebeldía y el mayor orgullo según la Biblia. Yo soy un transmisor, no soy el que lo digo sino el que estoy enseñando lo que la Biblia dice. La falta de dependencia de Dios es la raíz de toda maldad, pecado y dolor y aun cuando esta maldad y aquí nos va a tocar a nosotros se disfraza de falsa piedad, o sea, una persona puede ser religiosa, perfectamente religiosa y no depender absolutamente nada de Dios. De hecho, no es que Cristo cuando vuelva va a encontrar un mundo ateo, la religión nunca va a dejar de estar, siempre, mutan nomás las creencias, ¿verdad? La gente hoy, por ejemplo, Europa no es atea, Europa es alguista, ¿qué es alguista? Creen en algo, no saben ni en qué, pero creen en la energía, el karma, el esto, el poder de la mente, pero todos tenemos una religión, Jesús lo que dijo es que cuando venga a la tierra dijo hallará fe, no dice hallará religión, hallará iglesia, no, va a haber apatada por todos lados, hallará fe, fe, fe es dependencia, fe es creerle a Dios y creer en Dios y caminar como Dios quiere que caminemos, hallará fe, eso es lo que Jesús se planteó, es por eso que los ángeles que se revelaron y cuando el hombre sucumbía a la tentación de serás como Dios fueron echados inmediatamente de su presencia porque la independencia de Dios, o sea el orgullo es el camino al infierno. Vamos a leer de vuelta y lo vamos a hacer dos veces en toda esta prédica un pasaje que estamos usando como base y que tenemos que aprenderlo de memoria, Filipenses 2.5 al 9. espero que ya tu hoja de esa parte de tu Biblia esté gastada de tanto haber leído y pido nuevamente porque escucho pocas hojas que están así entonces eso siempre me da una referencia que la gente nos trae su Biblia traigan su Biblia y si tenés tu celular te pido por obediencia y humildad porque vos tenés humilde y sujetarte también a tu pastor que traiga una Biblia de papel así como el que yo tengo ¿por qué? porque no te distrae con notificaciones porque no tenés tentación de entrar en tu Instagram cuando buscás un versículo porque no sacaba la batería porque siempre puede tener la mano así que Filipenses 2.5 dice haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre hasta ahí muy bien cuando dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús nosotros que somos cristianos y tenemos lectura comprensiva la lectura comprensiva significa interpretar el texto saber qué se quiso decir alguien que no tiene por ejemplo lectura comprensiva va a leer la Biblia y dice orad sin cesar y te va a decir por qué Dios hace discriminación y pide que no se ore con César te reirás pero esa es la realidad en nuestro país pero aquí nosotros que somos personas ocupadas en la lectura de la palabra y créanme enseñenle a su hijo a leer la Biblia porque va a tener mucho más vocabulario porque es un lenguaje más profundo aprendan a tener lectura comprensiva qué dice que haya pues en vosotros este sentir habla de un contexto de qué sentir porque si dice haya pues quiere decir que hay un contexto hay algo antes y desde el verso 3 arranca el contexto y dice nada hagáis por contienda o por vanagloria orgullo antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superior al mismo algunos miran pero yo pastor como siendo una personalidad un hombre culto que hablo idiomas que tengo dinero administro un montón de responsabilidad tengo estatus tengo apellido tengo viajes le voy a considerar a un carretillero del mercado 4 como superior a mí si vos si eso está en tu corazón quiero decirte que no entendiste absolutamente nada todavía de lo que es la humildad y lo que es la palabra de Dios porque ese carretillero y vos tienen en común algo tienen en común que nada de lo que tenga ni su carretilla ni toda tu riqueza te pertenecen todo es de Dios y que ese carretillero va a morir también y vos también vas a morir y ambos irán al cementerio y ambos darán cuenta a Dios de su vida y el que ganó el mundo entero y pierde su alma ¿de qué le sirve? solamente cuando tenemos criterios mundanos podemos creer que alguien por tener menos cultura o por tener menos belleza o por tener menos dones es menor a nosotros eso es algo muy carnal y humano el creernos que somos más que los demás ese es el pecado ese es el seréis como Dios que se instaló en nuestro corazón ahora dice no mirando cada uno lo suyo propio sino cada uno por lo de otros habla del servicio el humilde es servicial el humilde no se cree más que otro el humilde no hace nada para hacerse ver como cuesta la carne ¿verdad? como nos cuesta a todos los seres humanos hablo yo también por mí mismo hacer algo sin esperar una gratificación una admiración una recompensa aunque sea emocional que bueno que sos que lindo que es que generoso que es gracias por haber hecho eso ¿si o no? ahora se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte es un poco se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte Filipenses 2.8 se hizo obediente acá Jesús nos muestra el camino a la salvación escuchen a la recuperación de esa humildad perdida ¿qué es la obediencia? ¿qué es la obediencia? es la dependencia hacia Dios y en esa humildad porque yo dependo de Dios soy humilde yo soy obediente soy humilde el obediente el obediente de Dios es humilde el que no es humilde va a encontrar hasta argumentos bíblicos para no ser lo más obvio que Dios te pide que hagas entonces el camino a la salvación es la humildad ¿por qué? porque Cristo fue obediente si Cristo no obedecía no hubiera sido nuestro salvador y si nosotros no obedecemos a Cristo tampoco vamos a salvarnos y la obediencia es sinónimo de dependencia eso quiero que te quede grabado obediencia es igual a dependencia dependencia es humildad el orgulloso jamás va a querer depender de nadie yo hago mi vida creo en Dios a mi manera yo vivo la mía yo no necesito congregarme yo no necesito creer en algún Dios yo soy una buena persona mis obras son las que valen la pena ese es ese es el orgullo la perdición esta humildad es nuestra salvación y esta salvación es nuestra humildad ahora el resultado de esto debería ser que todos los redimidos todo lo que por lo menos la mayoría que estamos acá deberíamos de llevar el sello de la humildad que es la dependencia de Dios y el alejamiento del pecado para ser restaurado al estado original porque en el estado original la dependencia de Aníbal era absoluta hasta que alguien le dijo seréis como Dios el mismo que dijo seré como Dios Satanás y el orgullo entró en el ADN del ser humano y te vas a dar cuenta como vos y yo lidiamos de una manera increíble con este terrible mal de muy difícil estirpación Dios nos hizo seres pensantes para muchos una novedad pero es así Dios nos hizo seres razonables yo te decía algo que no es broma a la gente hay que enseñarle a pensar a ver por qué voy a hacer lo que voy a hacer por qué porque no pensamos no pensamos yo le enseño y les digo y yo estoy procuro que la gente piense procuro que la gente piense porque soy pastor y veo como la gente hace cosas increíblemente tontas siendo gente muy preparada entonces el pecado hace que gente inteligente haga cosas muy estúpidas dejar a tu familia destruir tu hogar fundir tu empresa meterte en los vicios entonces tenemos que pensar hay que enseñar a pensar a la gente yo quiero hacer eso también con mi vida pienso reacciono mal me arrepiento reflexiono pido perdón si tengo que pedir perdón o por lo menos digo ya no voy a volver a hacerlo procuro intento y si me dice alguien que tengo un defecto no tengo no tiene que decirme diez personas al mismo defecto y decir no no es así si es así es así punto si no no cambia nunca son muy impuntual no no es impuntual mis hijos bueno no por qué voy a hacer soy mujer mis peinados no y se me retrasó el bol qué voy a hacer y bueno estoy como nunca te hice cierto de 60 veces 60 excusas para llegar 60 veces tarde por ponerte un ejemplo muy tibial entonces si no tenemos esa capacidad como seres humanos ni siquiera peor como creyente hay muy poca esperanza por qué insisto en esto porque Dios quiere que pensemos Dios no quiere que a veces yo le digo a una persona pues por un ratito le digo vos decís que cree esto la Biblia dice esto esto no no pero te falta revelación no no es revelación es sencillo acá dice una cosa vos me decís estas cosas en qué parte no entendiste el que practica el pecado es del diablo qué parte no entendiste eso a ver el que practica el que tiene un estilo de vida de pecado es del diablo qué parte no entendiste esto qué tengo que interpretar qué revelación del cielo qué ángel tiene que bajarme para decirme eso no yo soy un hijo de Dios tengo victoria en Cristo Jesús muy bien decir conmigo en Boalda Dios quiere que yo piense y que le conozca ¿por qué? por lo que dice Jeremías 9, 23, 24 aquí voy a resumir dos versículos que para mí son dos versículos a ser memorizados nosotros y nuestro hijo Jeremías 9, 23 y 24 así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico en su riqueza tres cosas Dios te dice no te vayas a volver orgulloso por tres cosas por la sabiduría humana por el poder humano y por el dinero humano o sea que las tres cosas que más el hombre caído se jacta Dios te dice eso es de lo que no tenés que jactarte no te jactes de tu poder si la tuvieras no te jactes de tu dinero si lo tenés no te jactes de tu sabiduría porque también está la soberbia intelectual gente que sabe mucho y le mira de menos a los demás y dice aquí más alabese Néstor que se hubiera alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia justicia y juicio en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová entonces que es lo que vos tenés que tener como un orgullo sano en tu corazón de conocerle a Dios como le conocemos a Dios le conocemos a Dios a través de su palabra vos me dirás no pastor pero romano uno dice también que le conocemos por su obra por la creación cierto es un nivel de conocimiento general pero el conocimiento personal que es el que Dios quiere que vos yo tengamos es solamente a través de su palabra por eso dice y como creerán si no hay quien les predique o sea no hay quien les enseñe la palabra es cuando conocemos a Dios que experimentamos una sensación de dependencia y no ocupamos y ocupamos un lugar que nos corresponde yo cuando leo la Biblia o vos leemos estudiamos vemos la grandeza de Dios la obra Dios lo que hizo es cuando vos te ubicas en tu lugar yo soy una criatura tengo que ser humilde soy un pecador estoy irremediablemente caído sin embargo acá veo una personalidad santa veo un Dios glorioso veo algo tan elevado que yo no lo puedo alcanzar entonces yo al conocer esto me ubico en mi lugar que es la humildad y le ubico a Dios en su lugar que es la gloria pero el hombre que no conoce a Dios que te dice yo soy una buena persona cada uno crea a Dios a su manera estoy seguro que Dios me agrada de mi porque yo soy una persona muy generosa no sé cualquier cosa que tiene que ver nuevamente con la jactancia con el orgullo con el ego con el yo la otra vez me dijo un amigo que hoy está acá en la iglesia pero tenía una ascendencia judía dice que su rabino le decía y me pareció muy sabio le decía lo único que te permite se te permite odiar es tu ego después no le tenés que odiar a nadie en este mundo le decía el rabino cierto lo único que podemos odiar es nuestro ego antes que odiar al otro allá acá mi ego tengo que odiar porque ese es el mayor problema que yo tengo y que todos tenemos como sociedad el ego eso es otro tema ahora el punto es la humildad es algo que debe ser objeto de nuestro deseo de manera especial tiene que ser algo anhelado así no sé que podría ver tu corazón que vos aneles tanto y digas yo quiero ser humilde tenés que buscarlo en oración me acuerdo que a Mike Tyson le hicieron una nota hace poco ahí por ahí corren las redes y le dijeron ¿qué quieres ser Mike Tyson? conseguiste todo en este mundo ¿qué quieres ser? y le dijo humilde 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 y como fui como llegaste a esa conclusión que eres humilde y dijo lo perdí todo entre nosotros incluyendo una hija de cuatro años él cuando tenía 52 años su hija cuatro años se enfermó le llevó al hospital y dice que entró en urgencia y se sentó al lado de otras personas comunes y corrientes en el hospital y él decía yo soy Mike Tyson mundialmente famoso gané todo pero ahora mismo soy uno más de estas personas estoy en la misma situación esperando a ver cómo mi hijo sale y salió el médico y le dijo la niña ha partido toda una muerte súbita perdí todo perdí mi dinero perdí mi todo perdí todo y le dijo pero el dinero no te trae no 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 el que cree esto me pareció fantástico el que cree que el dinero trae la plenitud realmente nunca ha tenido verdaderamente dinero porque alguien que estuvo ahora delante de mi dinero como yo en toda su carrera ganó 475 millones de dólares solamente en peleas a mí por lo menos no me trajo eso la felicidad es sabio toma la verdad no importa la fuente donde provenga hay sabiduría él dijo yo voy a buscar ser humilde y eso a mí siendo él un inconverso inconverso digo él cree en Dios pero él es él no es cristiano pero sí fue una provisión de Dios ese video para decir yo nuevamente si yo quiero ser humilde ese es el secreto y le voy a decir por qué este es el secreto repito humildad no significa andar con ropa ajada descalzo por la calle no tiene nada que ver esas son cuestiones externas la humildad es una condición del corazón uno puede tener mucho y ser humilde o tener poco y ser orgulloso entiende lo que les digo hasta en la pobreza a veces hay confusión así que acá no vamos a hablar del tema externo vamos a hablar de lo interno porque es ahí donde Jesús dijo que quiere afectar por eso él quiere el corazón dame hijo mío tu corazón él dijo en el corazón del corazón sale por eso dije recién vamos a conocerle a Jesús desde el espíritu desde dentro porque de adentro para afuera la humildad no es de afuera para adentro de afuera para adentro sabe que es educación recoro o importe pero parece humildad pero no es humildad pero cuando es de adentro hacia afuera fluye es genuino no manipula me explico bien gente pero eso Jesús recorría parábolas ejemplos le doy el ejemplo procuro y hablo porque yo no sé acá hay gente tiene tres títulos universitarios y otra a lo mejor no terminó en el colegio no es fácil para hacer este púlpito y hablar y encima el espíritu porque hay gente que dijo yo tengo un problema económico ahora otro dijo mi hijo está enfermo otro día mi matrimonio está mal y yo tengo que predicar la palabra de Dios y viene el que tenía problema económico y me dice pastor lo que dijiste me viene al dedo otro día o sea que ese tema de mi matrimonio pastor esto que dijiste está ahí ¿sabe por qué? porque es la multiforme gracia de Dios que la palabra es la única que tiene la capacidad de adaptarse a la situación de cada uno cuando alguien lo quiere tomar esta mañana un joven me dijo pastor el mensaje me llegó y tengo que ser humilde mi papá me abandonó a mí a mi hermano por otra mujer nos dejó solo y me contó su historia en realidad es dificilísima pero me voy en paz y voy a irme a decir a mi papá perdoname y mi acto de humildad le va a doblegar le va a doblegar porque si Jesús lo usa si Jesús usó esa arma créeme que nosotros también tenemos que usarla te voy a mostrar Jesús escuchen primer lugar vos me decís yo quiero ser humilde pastor perfecto es el anhelo de todo creyente te voy a dar te voy a decir primero esto tenés que anhelarlo de verdad tenés que buscarlo en oración en fe y en entrenamiento la buena noticia es que vas a ver la provisión de Dios por todos lados para practicar tu humildad el gimnasio es omnipresente por todos lados empezando tu propia casa te va a dar tu oportunidad tu pareja ser humilde te va a dar tu oportunidad tu hijo ser humilde te va a dar tu vecino ser humilde tu jefe tu compañero de trabajo todo te va el tránsito a su seno es una herramienta maravillosa para ser humilde por ejemplo y no lo digo en broma vas a salir se te pone uno enfrente y te dice ¿qué es de ahí? puedo tener dos cosas sos un orgulloso le retas le tocas la bocina te enojas o sos humilde y decís mira Dios me dio una oportunidad para orar diez minutos para quietar mi corazón o para leer mi Biblia entonces como vos usas la Biblia como el celular entonces agarras tu Biblia y aprovechas diez minutos gracias Dios por algo sabrá me está librando algo malo te reís pero vos sabes que hay sabiduría gente no pretendo hablar con el cansado pero una cosa prosigo la meta así que decirle al que está a tu lado gracias por ser la provisión de Dios para mi vida para que yo sea humilde y decirle ahora y no te sientas menos tampoco vos decísle nada bueno escuchen vos dirás pastor quiero saber si soy orgulloso porque la humildad también el orgullo también tiene eso que se disfraza de mil maneras hasta de celo santo si vos eres una persona que se queja de su suerte sos orgulloso porque esto porque aquello porque a mi lo otro el humilde da gracia a Dios en la adversidad porque ahí encuentra el terreno propicio para practicar su humildad la humildad es cero reclamos cero quejas es un total dominio de la boca Santiago 3.2 porque todos ofendemos muchas veces es cierto todos y muchas veces si alguno no ofende en palabras refrena su lengua este varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo yo en este tema llevo 45 46 días ya de tratar de ser humilde se sabe ya que no es esa es la palabra correcta de pedirla a Dios de enfocarme a Dios que me haga humilde y sabe donde yo me di cuenta en este análisis profundo que me hago todos los días donde más me siento orgulloso es cuando me plagueo y me quejo ahí es donde me di cuenta como me cuesta ser humilde cuando las cosas no salen como yo quiero cuando me frustro cuando escucho una respuesta que no quería oír cuando no hay algo que yo esperaba obediencia sea de mis hijos sea de alguien ahí es donde yo me doy cuenta me cuesta un montón y a veces yo digo una vez una vez el pastor Norman Parish el papá de Darío Parish que es el presidente de la desgracia internacional que en nuestra cobertura dice que una vez le dijo y él nunca olvida al pastor Parish y le dijo estoy tan molesto contigo que no te voy a castigar en este momento voy a callar y voy a esperar que me pase el enojo wow wow pero recontra wow porque en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios y yo por lo menos soy acá confieso mi pecado en una auto humildad de aquellos que dice y después tiene que arrepentirse y me arrepiento señor pero tienen que pedir perdón pero ya va a entender ya no tienen que pedir perdón entonces yo le dije a Dios en oración señor yo no voy a poder hacer perdón yo creí que era humilde pero no soy humilde yo no voy a poder llamar a este tipo y decirle te pido perdón no voy a poder aparte de lo que es sinceramente es lo que me tiene que pedir perdón a mí pero en fin no importa está así que señor dice la vida pedirse de verdad propiciar la situación ayúdame yo no puedo y en un lugar me fui llegando pum me encuentro al tipo y me saluda y en ese momento dije yo porque estoy enfocado esta es la provisión de Dios y le dije fulano como te va bien le saludé primero fue diplomático después se quedó a mi lado y yo me quedé a su lado así mirando allá no no puedo Dios como me dijo estoy de rebeldía y dice fulano te quiero decir una cosa te quiero mucho te deseo lo mejor te pido maravillas me abrazó y ahí me di cuenta que Dios me dio la provisión que necesitaba entonces cuando a vos te cuesta ser humilde pedirle a Dios que te ayude y si te caes levantate ahora como es Cristo nuevamente filipenses vamos a leer otra de vuelta esto es algo didáctico para vos si pasto ya leímos no lee otra de vuelta filipenses 2 5 allá pueden vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre hasta ahí nomás acá encontramos una de las cosas más simple y práctica de la vida cristiana la humildad mira que encontramos en este pasaje vos sos un buen lector de la palabra y decís acá encontré tres doctrinas fundamentales del cristianismo encontré la divinidad externa de Cristo encontré su encarnación se humilló y bajó hasta el mundo y se hizo hombre y encontré su exaltación Dios lo exaltó hasta lo sumo es un credo estos cinco versículos ahora esto Pablo nos muestra acá algo muy sencillo la vida de humildad de Cristo fíjate fíjate este detalle una vida de humildad de nuestro trato con otro una vida de humildad espiritual ante Cristo arrodillándonos ante él primer lugar yo tengo que ser humilde con mi prójimo como dice aquí el versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como sorprendido a su mismo no mirando lo suyo propio sino mirando también por lo de los demás ego muerto entonces primer lugar yo soy humilde de mi trato con otro yo soy humilde al arrodillarme delante de Dios pero estas dos cosas es imposible hacerlo con orgullo Jesús nos trajo humildad del cielo miren él no es que dijo soy Dios voy a bajarme a la tierra y hacerme hombre para humillarme a mí mismo para ser súper humilde y para morir en una cruz no él ya vino humilde del cielo siendo Dios mira siendo Dios no estimó algo del cual aferrarse sino que se despojó de sí mismo y para ser Dios y decirme voy a bajar ya tenés que ser humilde escuchen lo que le iba a decir la humildad es el atributo divino miren lo que dice baja la tierra para ser humilde perfecto o sea no baja la tierra porque es humilde no para ser una vez la tierra vive una vida de humildad vive una vida de humildad él pudo haber venido como un rey como un soberano como un señor pero decidió venir como siervo Mateo 20 y 28 dice el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y para dar su vida por rescate por mucho esto es una entrega su última noche en la tierra antes de morir en la cruz que hizo hizo un acto de humildad ciñó su lomo con la toalla se bajó ahí y empezó a lavar los pies de sus discípulos trabajo que solamente lo hacía un esclavo era tan chocante nosotros no lo vamos a entender pero era tan chocante que Pablo Pedro le dijo no permitiré que me lave los pies ni loco vos sos mi maestro jamás voy a permitir que mi maestro me lave los pies y le dijo Jesús si no dejas que te lave los pies no tienes parte conmigo porque había un orgullo también en él de que no quería entonces aquí dice Pedro entonces lavame los pies hasta la cabeza ese es el sanguíneo así como yo se va de un extremo a otro cuando hace dieta esa lechuga esa segunda lechuga no es exageración decimos ya cuando comemos todo lo que hay no te hace mal el quinto lomito árabe no importa así somos entonces el señor necesita regularnos en distintas áreas entonces le dice Pedro tranquilo pero con que te lave los pies suficientes porque ya usted es tan limpio por la palabra que le he hablado que significa eso ustedes ya son salvos pero los pies simboliza el trajinar el camino en esta vida y en el camino nos ensuciamos los pies actitudes problemas caídas levantadas estamos ahí peleándolas quien podría decir yo no caigo yo no peco yo no tengo actitud de soberbia entonces te voy a lavar tus pies y hay que lavarse los pies por eso Jesús dijo no es que te lavo los pies por eso dijo toda la cristiandad se va a lavar los pies el lavamiento de pies tenemos que platicar con mi iglesia acá no somos demasiado mucho pero tenemos que platicar en los grupos agareños lo que fuera hay un protocolo vamos a pasar cada tanto hay que lavarse los pies como un acto de humildad en la familia hay que lavar los pies empiezan en sus casas papá y mamá le dan los pies a sus hijos los hijos le dan los pies papá y mamá y así se bendicen mutuamente es un acto demasiado sagrado muy profundo eso fue lo último ahora en su muerte hay veces que yo me excuso y digo mira hoy no estoy humilde porque estoy cansado y ya hasta acá estoy y por eso explote ¿verdad? tengo mucha hambre y cuando yo tengo hambre vamos a ver como yo soy siempre hay una excusa pero Jesús en la cruz tenía hambre sed estaba golpeado cansado golpeado y él no se quejó no acusó no habló no se defendió no argumentó a su favor y pidió a Dios que perdone a sus verdugos esto es humildad extrema repito yo puedo ser muy humilde cuando estoy bien acondicionado bien vestido bien comido pero cuando las papas queman y mantienes tu humildad de no quejarte de no maldecir de no devolverme por mal sos humilde entonces Jesús ya estaba en el cielo en humildad para bajarse a la tierra vivió una vida de humildad para darnos ejemplo murió en una humildad extrema y ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo y dice se humilló ante Dios y los hombres por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo filipense dice se humilló a sí mismo tomó una decisión por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo ahora bien ahora Jesús ya está en el cielo está en la derecha del Dios Padre recibiendo orna y gloria poniendo todo bajo sus pies poniendo de la cabeza de todo y toda rodilla se hablará declarando que Jesús es el Señor me imagino que ya se la está dando no miramos el cielo y vemos que un cordero manso y humilde Jesús sigue siendo humilde en el cielo Jesús sigue siendo humilde en su exaltación Jesús vino porque era humilde vivió en la tierra porque era humilde murió humilde y hoy está en la exaltación humilde conclusión sin humildad no podremos tener una relación correcta con él esto a mí me tocó mucho sin humildad eso yo pienso Dios mío yo soy pastor peor todavía la Biblia dice no hagáis maestro mucho vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación el que separa en un púlpito el que lidera a alguien ese tiene un grado de mucho más fino para con Dios y yo digo Señor si yo no soy humilde no puedo tener una relación correcta contigo porque acá es de humildad a humildad lo más grande se humilló para alcanzar lo más bajo cuánto más los más bajos te tienen que humillar para alcanzar lo más grande y yo tengo esposa tengo hijos adolescentes tengo gente con quien tratar todos los días tengo un carácter que no sé que supuestamente la psicóloga dice que heredé mi papá mi mamá no sé quién pero habrá tenido el diablo muchas cosas que heredé de Adán y Eva de la serpiente no sé qué algún mambo tengo que tener y yo tengo que ser humilde y digo esposa hijo porque ¿quiénes son padres de adolescentes? ¡ah! fuerza porque hay un hermano me dijo una vez ¿vos sabés que tienen en común el papá del adolescente y el papá de un niño recién nacido un bebé? no que ambos anhelan muchísimo que hable ya su hijo este cuando un bebé va a decir papá 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 bueno y ahora papá papá que aprovechar para hablar porque no te habla habla con pues llevecino y menos contigo no es fácil hay mamá acá que me dice mi hija de 15 años me dice mamá vos no sabes nada de la vida y la otra tiene 45 es difícil ser humilde ¿verdad? yo tengo que ser humilde Jesús dijo imíteme a mí que soy manso humilde corazón no se refería solamente a su vida en la tierra sino que a su esencia misma Jesús vino porque él era humilde vivió en la tierra porque una vida humilde murió humilde y hoy en el cielo está humilde ¿y qué dice el Señor? andad con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor familias iglesia soportados con paciencia unos a los otros en amor solicito en guardar la unidad del espíritu que es vínculo a la paz hay gente que me dice no me voy a la iglesia porque esto porque aquello porque no me saludan porque aquella cosa y ya tienen teología para no ser la iglesia porque vos tal cosa porque vos esto y yo digo una cosa también por ahí leí Satanás tenía la mejor iglesia del mundo el cielo el mejor pastor Dios los mejores ujieres que pueda haber en este planeta los ángeles pero él tenía una inconformidad en su corazón solo eso la gente que viene a la iglesia va a encontrar mil conformidades inconformidades el problema no está en el lugar está en el corazón yo hablo por mi propia experiencia no hay que leer un libro no hay que leer analizar al hermano para ver como había porque ese no es humilde todavía no yo hablo de mí los ejemplos orgullos es adentro de mí cuanto más estemos llenos de Dios más humilde vamos a ser todos conocemos a Pedro ¿cómo era Pedro? impulsivo autosuficiente jactancioso arrogante pero luego de que Dios trató con él por ejemplo escribió esto atiendan primera de Pedro 5 5 el 6 ese hombre atorrante impulsivo autosuficiente jactancioso violento escribe esto primera de Pedro 5 5 y 6 dice igualmente jóvenes ¿quiénes son jóvenes acá? menos de 20 años 22 los jóvenes que están por allá los adolescentes dice está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros o sea la esposa sumisa con el marido el marido sumiso con la esposa revestidos de humildad dice eso es más ¿sabes lo que falta para que un joven le hace a casa a su papá? humildad ¿sabes lo que le hace falta a un hombre para que sea un buen esposo? humildad ¿sabes lo que le falta a la esposa para ser una buena una buena esposa? humildad ¿eso es más falta? humildad humildad valdad y dice porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes miren vamos a hablar en las próximas entregas de la humildad de sus discípulos de Jesús fíjate bien Pedro Pablo pero no Pablo Pedro Juan Pedro orgulloso no hace falta contarle toda su historia pero uno nomás aunque todos te abandonen yo no te dejaré Juan hijo del trueno Bonaerges ¿sabes por qué? porque Jesús dijo quiero comer y tomar algo acá ahí no samaritano y judío no nos juntamos y sabés que hubo una Erges hijo del trueno y dijo ¿por qué no hacer como hizo el día que caiga a fuego y le mata a todo esto? mira porque es loco que no así somos a veces porque un ratito nomás la viejita de 90 años se tardó en poner en primer en mover su auto casi le matamos a bocinazos a veces la gente se baja por un rocecito y se termina disparando escucha y Jesús le dijo espera un ratito Juan vos no sabés a qué espíritu pertenecerle tu nombre es hijo del trueno o sea después como esos tres cartas ¿cómo se le conoce a él? el apóstol del amor ¿qué pasó? bueno a Pedro te cuento qué le pasó dos cosas primer lugar Jesús le dijo Satanás te va a zarandear como a trigo yo a mis oraciones más privadas le digo a Dios mira Señor yo ojalá que tenga docilidad contigo Señor pero si tenés que hacer algo es jocato o sea a Zénova pero como a Pedro como Jesús dijo le he rogado le he rogado al Padre que tu fe no falte y yo le pido a Dios eso más yo ya no pido más Señor no quiero tener ese problema no quiero tener no porque de balde voy a tener problemas no quiero sufrir voy a sufrir yo le pido a Dios quiero ser valiente esforzado y ser valiente dice el Señor y quiero ser un hombre de fe eso hace la diferencia en todo yo con fe puedo estar gozoso en mi vida la tribulación fe y fíjate bien lo que y aquí en la recta final fíjate los apóstoles dejaron todo dejaron sus reyes le siguieron amaban a Cristo eso no hay duda estaban dispuestos a morir por el sin duda alguna y lo hicieron vivieron con Él mamaron de su sabiduría vieron su milagro el maestro el maestro le enseñó directamente el que me ha visto a mí ha visto el Padre no es que mi laburo te está transmitiendo no Jesús pero había algo oscuro profundo que ni ellos se daban cuenta y no les dejaba el orgullo por eso Pedro cuando viene a tomar a Jesús quita la espada y le corta la oreja en su arrebato de ira y orgullo y Jesús le dijo guarda esa espada a Malco le puso vuelta la oreja guarda esa espada porque aquí irro mata irro muere pues algo que le dijo Jesús nos enseñó Jesús ahí al ponerle vuelta la oreja le dijo tu violencia y soberbia hace que la gente no quiera saber nada de mí pero el amor hace que la gente sea más predispuesta a escucharme y le pone la oreja o no Malco anda y la tradición dice que Malco se convirtió y creo que se pudo haber convertido entonces cuando vos decís bueno esas esposas vienen acá a la iglesia y su marido no es creyente el pobre tipo ahora se está despertando y va a sentarse a comer hoy el pastor habló de algo en la iglesia que vos no te querés ir y el otro el adúltero no es red y empieza ya y el último lugar que quiere ser hombre es la iglesia encima otra vez gratuitamente me odia a mí porque dice el pastor dijo y el pastor dijo destina por la Biblia dice yo te quiero leer que el Espíritu Santo entonces es Cristo en nosotros él dijo es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo donde está a ver él dijo es necesario que yo me vaya para que él venga el Espíritu él está en mí y atendé el Espíritu Santo nos trae vida el Espíritu Santo es algo que te hace es darte la disponibilidad de ser formado como Cristo el Espíritu Santo hace que vos perseveres en medio de la adversidad el Espíritu Santo hace que vos inclines tu corazón para que nos parezcamos más a Jesús el Espíritu Santo es Cristo en vos es alguien que quiere ser humilde en vos nosotros tenemos que morir y Cristo tiene que vivir escuchame lo que te voy a decir algo yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo creo en los lenguas creo que la gente puede caer reír y llorar creo en los en los éxtasis por decir de alguna manera creo pero no me digan que una persona que experimentó eso solamente ellos tienen el Espíritu Santo no si vos acá a vos te digo desde tu poquedad desde tu miseria desde tu lucha desde tu fracaso ahí vos decís yo quiero parecerle a Cristo de verdad si estás perseverando en medio de la adversidad años y años con problemas con lucha para acá le voy sigo creyendo todo dice lo contrario por ahí voy yo con Cristo si vos eres una persona que quiere inclinar tu corazón a parecerle al Señor yo te digo que vos estás lleno del Espíritu Santo y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta pero es Él el que está perseverando en vos para terminar tu carrera así que agarrate en fe de eso y seguí caminando porque el Espíritu Santo está en vos sin duda alguna solamente alguien que tenga el Espíritu Santo va a anhelar para decirse a Cristo porque al mundo no le interesa porque Jesús dijo el mundo no me conoce ni me desea pero si alguien desea a Cristo es porque el Espíritu Santo está en él y con él amén amén vos a esa persona dale un aplauso Señor amén así como le ven mirala a tu marido a tu esposa mirala un ratito ahí lo que tiene la neta vos sabes ¿sabes por qué te digo mirala a tu marido a tu esposa? porque solamente tu pareja es experto a tus errores y doctor en tus defectos y ¿sabes qué te digo? así como le ve ahí al tipo este si él vos sabés que quiere parecerle a Cristo él está con el Espíritu Santo de Dios y ella también así que es un hijo una hija de Dios y tu suegro es Dios y respetala a tu suegro solamente los mentirosos no son hijos de Dios por la Biblia dice el que miente es hijo del diablo dice así que atendé nomás a tu novio no te termine teniendo suegro el diablo el que miente pero el que se arrepiente el que busca a Cristo en medio de su dificultad es una persona que de verdad está perseverando quiere parecerle a Cristo tiene lucha cae levanta viene y va pero ahí le voy estoy peleando es una persona que está llena del Espíritu Santo y Dios va a terminar la hora que empezó en su vida amén hermano querido ponete en pie por favor decirle que está a tu lado trata de ser humilde si te molestó lo que te dijo es que te falta ser humilde y vos también bueno padre quiero orar sinceramente contigo señor quiero de verdad entregar de mi vida padre hablo como persona y como pastor de una grey y al abrir esa puerta señor ahí afuera ya va a empezar en el primer metro que caminemos todas las provisiones tuyas para que practiquemos la humildad y nos ayuda a meditar padre solamente acá también hay gente que tiene que perdonar a un papá a una mamá a una pareja o a un hijo o a un jefe o a algún amigo y decimos no podemos señor eso es orgullo pero tú dijiste pedí y te pedimos señor humildemente que nos haja humildes que nos ayude a vivir una vida de fe y voy a caminar no pensando en que todo va a salir bien no voy a caminar entendiendo que hay veces que las cosas no serán como yo quiero y ahí tengo que mantenerme humilde señor te ruego en el nombre de Jesús te necesito te necesito en mi familia te necesito en mi vida solamente tú conoces mi corazón señor decirle porque es cierto solamente Dios conoce tu corazón hay un momento en el cual tenemos que estar totalmente solos solamente acompañados en la presencia de Dios en nuestra habitación en un lugar con la Biblia y decirle al Espíritu Santo escudriña mi corazón analiza mi corazón quiero conocer tu palabra quiero conocerte a ti señor gracias te doy padre gracias yo sé que tú eres bueno yo sé que tú eres misericordioso y te doy gracias por tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad en el nombre de Jesús amén